bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de jose fadía pero en esta edición visión rdn tras las cámaras hoy tenemos un conversatorio muy interesante en línea ya lo tenemos al diputado pedro botello pero primero yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn aquí lo hacemos al natural gracias a dios ya ustedes vamos rumbo a las tres millones de visualizaciones señores suscríbanse a nuestras redes sociales activen la campanita y el contenido le va a llegar en tiempo real hoy tenemos como le dije un conversatorio muy interesante con el diputado amigo pedro botella una persona que es un joven muy preparado siempre desde que yo he visto lo he estudiado y he visto la forma en él mucho lo han cuestionado pero yo tengo cierta credibilidad en él porque él lo ha demostrado con el tiempo y el tiempo es el mejor ladeado buena tarde botellos cómo estás sí muchas gracias botellos botellos vamos a hacer preguntas puntuales pero que el público realmente quiere saber porque hay muchas personas que se identifican contigo porque tú eres el principal promotor del proyecto de ley para el 30 por ciento botellos yo te voy a hacer una pregunta muy directa en la cámara de diputados de qué bloque tú recibiste más apoyo la gente quiere saber del prm o del pld en esa circunstancia bueno yo en el momento de la administración nadie quiere que pese con el pueblo y todo el mundo está aplicando el proyecto de ley lo que usted le hizo es que tiene la despensa tiene algo que la violación de los procedimientos y una violación de procedimientos fue cuando el proyecto estaba sobre la mesa y en la situación siguiente no apareció sí cuando el evento mandaba que tenía que aparecer sobre la mesa sí y nunca apareció al no aparecer el punto sobre la agenda entonces se entendía que los partidos de la oposición y los diputados que han asumido el proyecto tenían que pelear junto conmigo sí sí no fue así fue todo lo contrario hay partidos de la oposición que asesoraron al presidente de la cámara específicamente el bloque de diputados sus porteros del prm asesoró al presidente de la cámara sí como tienen los proyectos de la gente sí como cómo forma se juega al canto y al ratón qué apoyo pero de qué forma o sea qué tipo de apoyo es este sí entonces esto ha generado situaciones pero de la cámara efectivamente nosotros los repudidas que no ha abandonado este proyecto como partidos independientemente que tenga muchos impulsores pero el partido de Bogotá ha abrazado la cárcel al 30% de la reforma a la ley de seguridad social Botello tú me escuchas bien, ¿verdad? claro que sí hay una pregunta muy importante porque cuando tú sales con la idea de ese proyecto para la entrega del 30% de los ahorrantes en medio de una pandemia hay mucha gente que se interesa y se hace toda la clase de preguntas y recuerda que tu proyecto es los 4 millones de dominicanos y el millón y pico que cotiza actualmente eso arrastra todo eso que son todos esos dominicanos entonces todos los dominicanos quieren saber algo Botello si tú lo puedes citar o dejarlo en otra entrega cuáles votaron en contra eso quiere saber la gente yo tendría que ver el acta de votación porque yo creo que yo no creo que usted haya votado en contra todos votaron a favor aquí todos votaron a favor porque no se atuvieron a votar que hay alguien que haya votado en contra si ahí tú sabes por qué me nace el interrogante y a toda la gente porque hay algo que también yo quiero que tú me confirmes si es verdad que tú sabes que siempre hay rumores en la cámara de diputados y eso es bueno esclarecerlo con la fuente un ejemplo que en este momento eres tú en este momento eres tú Botello es real que Pacheco asesoró al presidente de la cámara de diputados Radame Camacho en el sentido de la agenda del 30% de la AFP cuando cuando se quedó sobre la mesa parece que ellos tenían mucha presión ellos tienen mucha presión del sector empresarial porque el sector empresarial está metido en el Congreso y usted ha visto todas las reacciones en el día de hoy y de ayer de la AFP si ha metido una campaña humanitaria pasiva en todos los medios de comunicación rechazando el 30% porque ellos ven que es inminente la formación ellos están viendo que costa poco yo estoy avanzando con el proyecto independiente de todas las clínicas que se pueda en general en todo lo que se pueda ocasiar en todo lo que se quiere fatalizar si yo le deseo no con el gobierno para aprobación del 30% nosotros estamos avanzando y yo estoy avanzando en mi objetivo no es mi objetivo sino el objetivo de toda una sociedad que espera algún aliciente económico con su dinero para poder apalear su situación económica en este momento cuando la crisis más se agudice en términos económicos independientemente de la crisis sanitaria la gente tiene mucha hambre la gente tiene muchas necesidades la gente tiene mucho compromiso que pagar muchas facturas en que pagar el colegio el colegio el alquiler el agua la luz los servicios telefónicos los servicios de internet todos los servicios de cable todos los servicios y la alimentación es impromocible la gente está esperando algún tipo de respuesta por parte del congreso en relación para devolución de un 30% de su dinero y usted ve cómo cómo presionan las AFP para evitar que se acuerden en el congreso entonces ellos tienen esa presión en la cámara de diputados en el deputado y así como están presionando las AFP lo que tiene que hacer el pueblo es también presionar a sus diputados a sus diputadas o a sus senadores senadoras para que no se dejen llevar de ese plato empresarial que lo que están pensando es retender ese dinero para para seguirle sacar los beneficios si botello por los medios a veces pueden que cometan un error en un titular tú lo sabes porque tú eres una persona también de los medios que te vincula mucho a los medios de comunicación hubo un medio de comunicación que publicó que habían aprobado pero era un error porque era que habían aprobado en primera lectura el proyecto lo cual ese error trajo un júbilo en las redes sociales hizo tendencia todo el mundo alegre que le iba a dar su dinero eso eso ocurrió mucho esto en vivo eso ocurrió mucho entonces para esa persona que en ese momento se alegraron pero no sucedió así el proyecto de ley sería aprobado antes que finalice la legislatura el 27 en la última legislatura la idea es que el proyecto se apruebe antes que el grupo antes está en el tiempo si 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 sí botellos botellos hay una 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 diputada fallecida que incluso ya era amiga de nosotros también y tuvimos el honor de entrevistar a muchos que era inés bryant ella hablaba muy bien de ti sí 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 la doctora inés bryant en en su momento también te apoyaba como te apoya guancho ahora en en el apoyo al proyecto de ley del 30 por ciento sí 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 que impunan esos datos de inscripción y que pagan para eso. Si. Hay que ver, eh, como uno pues tiene esta cuenta, son cuentas falsas, que no tienen contenido, no tienen nada, porque son cuentas que están, que están hechas, de personas que están dedicadas a, 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 a vivir del negocio, del castaje, a hacer detencias, y, 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 ataques, y a crear opinión de las redes sociales, como una forma de ellos manipular estas cuestiones, manipular las personas. De tantas días, yo siempre estaba pagando todo esto, porque yo conocí, para tratar, entonces, esto, 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 esto es, esto, esto es el tiempo de pensar, yo decidí que a no leo, porque a mí, a mí, esto no va a evitar suerte. Si. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo ideales, yo tengo prequites, esto es buena idea. Y nada que va a cambiar de idea, nada que va a cambiar de marchitos ni de valores. O sea, como yo digo que, como yo creo en algo, porque yo creo en algo. Sí. Lo que yo creo, contablemente, es tif, el PRF, y el partido oposición, no quisieron ayudar a colocar en el proyecto de la agenda. Entonces, ¿quién va a ayudar a colocar el proyecto de la agenda? El PLD. ¿Es por eso que va a ayudar a colocar el proyecto de la agenda? El PLD. entonces nosotros hicimos un acuerdo con ellos lo único que le acuerdo no se cumplió del todo por el todo porque era aprobar el proyecto de la lectura consecutiva por eso es como hacerlo y que uno votó usted por la agenda de los puntos pero no votó usted por la institución del plazo porque ellos no votaban por el proyecto completo como se había repetido y ellos votaron por el proyecto de la lectura y apoyaron por el proyecto de la lectura consecutiva porque yo no soy el que votaba de la gente si, Botello ya en esta pregunta final ya que tu tocaste el tema del PRM hay algo que no quiero dejar escapar y preguntarte acucioso y con todo el nivel y respeto que te tengo el presidente Hipólito Mejía o es presidente pero siempre a los presidentes se le va a decir presidente en este país el presidente Hipólito Mejía dijo que el 30% de la AFP es demagogia barata con el dinero de los envejecientes ¿qué usted piensa de esa opinión del expresidente Hipólito Mejía? bueno, lo que pasa es que el presidente Hipólito Mejía fue el adicto de esa ley porque él porque la promulgó y se la promulgó a los empresarios de la salud se la promulgó a los empresarios de las AFP esa mafia esa mafia fue la mafia que el presidente Mejía aprobó esa mafia que ataca y que se enriquece con el dinero esos viejitos que él dice es el que no vas a mover que son solamente los viejitos sino todos los jóvenes que no están trabajando están cotizados y ese dinero también el hecho no es solamente los viejitos es un error, no es que está equivocado el dinero es el dinero de todos los trabajadores que están cotizados son todos los viejitos por ejemplo, tú estás cotizando y tú no lo permitas serían los movimientos yo estoy cotizando serían los movimientos es un error que sí que se ha quedado los viejitos ese dinero es de los cotizantes los objejados que tienen que haber una cuenta de capitalización individual que es la parte de usted y es la financiación financiera que recibe este dinero para decirme, ¿entiendes? y que no quieren ahora que se saquen esos 101 millones porque para esos 101 millones es que me va a dar acá una buena taja de beneficio para eso si entonces no va a permitir nunca más que el capitalismo lo doy bien por la falta de importancia que es una de las mujeres usted dice usted dice que está practicando un camino equivocado porque le están negando al pueblo el 30% le están negando al pueblo una desentidad y ellos van a tener eso para perder mucho voto vamos a perder mucho voto en la población porque la población está en el 30% si y ellos están negando yo encuentro muchísima gente de la escuela GM que me dice vamos a votar por ti te dejo el 30% te dejo el 30% te dejo el 30% te dejo el 30% no te dejo el 30% sí entonces nosotros estamos guardando nuestro propósito no se trata de la demagogia es la necesidad y el arte que tiene la gente todas las necesidades económicas que están presentando el problema eso es demagogia se tiene que pagar el 30% de su dinero se puede desarrollar no puede ser desarrollar solamente que los diputados aprobemos el progreso y que los diputados aprobemos el progreso eso es tan sencillo como este si eso es tan sencillo como este si 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 no te peleas en la próxima sección el 30% no me van a dejar otro camino que no sea botellos cuando yo con ellos si botellos muchas gracias tu sabes ajá en la próxima sección se gastó el 30% para que no me voy a dejar el siguiente camino sin un caos y no me voy a decir que yo me voy a decir pero no me voy a decir que yo me voy a ir en la próxima sección nosotros sabemos tu seriedad botellos porque en la próxima sección hay que aprobar el 30% de la cámara de diputados si botellos nosotros sabemos de tu seriedad y sabemos de donde tu vienes yo quiero darte yo quiero darte la gracia en nombre de josefe y visión rdn por siempre estar presto cada vez que te convocamos a una entrevista y este programa es tuyo y del pueblo dominicano muchas gracias botellos dios te cuide siempre ahí escuchamos al diputado pedro botellos el cual habló del tema de la afp tocó varios puntos aclaró varios puntos no tocados y como siempre nosotros llevamos la información de la primera mano yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn señores activen la campanita y como siempre le digo hasta la próxima